El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es uno de los mejores presidentes del mundo y en México, millones de mexicanos lo respaldan a tal grado que lo apoyan en todo momento. Ante esto, también es uno de los presidentes más atacados por la prensa, radio y televisión, no solo en México, sino también por medios internacionales, tal como sucedió con el destacado periodista de Estados Unidos, Tim Golden, quien acusó al presidente de ser un narco gobierno, pero sin pruebas y sin fundamentos, su reportaje causó risa, ya que el pseudo periodista no logró su objetivo de ver caer al presidente López Obrador. Ante ello, el presidente de México, en días anteriores le envió una carta, haciéndole unas preguntas al periodista sobre su reportaje de narco presidente, pero Tim Golden nunca respondió y más que en México ganó la izquierda el 2 de junio y fue ahí que pasando las elecciones, el periodista de alto prestigio, desapareció. El presidente López Obrador ya lo dio por desaparecido, pero el día de hoy, Tim Golden volvió a aparecer y a hacer la segunda parte de su reportaje, AMLO NARCO PRESIDENTE. Ante este tenor, Tim Golden envió una carta al vocero de la Presidencia de México, solicitando datos para enriquecer su investigación periodística, y fue ahí donde el presidente López Obrador aprovechó la ocasión para mandarle a decir que su reportaje le hizo lo que el viento a Juárez. El presidente de México tiene mucha experiencia en estos asuntos y no se espanta con reportajes que no tienen ni pies ni cabeza. Por esto mismo, retó al periodista Tim Golden a que venga la mañanera o incluso a que venga a Palacio Nacional para que se le dé una entrevista exclusiva. Hoy, a través de la conferencia de prensa, el presidente López Obrador dio a conocer la carta del periodista de alto prestigio, Tim Golden, y veamos qué tan bajo ha caído este famoso periodista. En redes, por cierto, acaba de escribir, ya apareció, Tom, ¿cómo se llama? Tim Golden, acaba de escribir otra vez sobre un refrito, sobre lo mismo del narcotráfico, y le mandó una carta a Jesús, pon la carta, y ya Jesús le contestó, pero qué bueno, no, no. ¿No? ¿La de él? ¿Por qué no la lees para qué? Si te la manda a ti. Premio Nobel del periodismo. Esta es la carta que el 17 de julio envió Tim Golden de esta organización propública que hizo su reportaje el 30 de enero de este año, para hablar de… Bueno, ahorita abordamos. Bueno, la carta dice así, está dirigida a mí, Jesús Ramírez Cuevas, como coordinador general de comunicación social y vocero de la presidencia. Dice, estimado Jesús, estoy finalizando un reportaje que examina más a fondo la investigación de la DEA a la campaña electoral de 2006 del presidente López Obrador. El nuevo reportaje se basa en varios documentos inéditos del gobierno estadounidense, que revelan con más detalle las evidencias que acumularon los investigadores y los límites de esas evidencias. Entre otras cosas, los documentos indican que en una primera fase, los agentes de la DEA identificaron al mismo candidato López Obrador como un posible blanco de su investigación, a pesar del posible impacto en la relación bilateral que tendría cualquier intento de levantar cargos en Estados Unidos en contra de un importante candidato político de México. Los documentos y entrevistas que también reiteran lo que ya reportamos en enero, y esto es algo muy importante, que los agentes nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que, según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. O sea, lo que queda claro es que los agentes nunca encontraron evidencias, es lo que el reportero está reconociendo. ¿Tienes algún comentario al respecto? Otra pregunta que tenemos surge de una información que fue publicada el 8 de febrero por Mexicanos contra la Corrupción y se basa en una carta del general Sandoval al fiscal general Geertz sobre el caso de nombramiento a alguien en la Fiscalía General de la República. Y bueno, las preguntas que sobre este asunto tienen es, número uno, según muestra la carta, el general Sandoval estimó que había información creíble que vinculaba al teniente coronel en retiro, Silvio Hernández Soto, con el narcotráfico. Esa información incluía informes de la inteligencia militar y también del expediente de la Fiscalía General de la República de la llamada operación limpieza en la época de Felipe Calderón. La pregunta dos, ¿fue separado del puesto la Fiscalía General de la República, el coronel Hernández Soto, o se le impidió acceder a dicho puesto? Tres, ¿no sabía el general Audomaro Martínez en esos antecedentes cuando lo apoyó para el puesto de la Fiscalía? Cuatro, ¿cómo respondió el general Martínez a la información sobre su ex colaborador de la campaña del presidente López Obrador que proporcionaba a la Fiscalía por el general Sandoval? Y cinco, ¿aparentemente el coronel Hernández Soto consiguió más tarde un puesto en la Guardia Nacional? ¿Cuál fue ese puesto? ¿Tuvo Hernández Soto algún apoyo del general Martínez para conseguir ese trabajo? Si me pudieran contestar, hoy o mañana en la mañana, se lo agradecería mucho, porque vamos a publicar el reportaje mañana al mediodía. Sucedió que lo publicaron hoy a las cinco de la mañana. También agradecería mucho que me respondan directamente y no a través de otros medios, es decir, La Mañanera, como se está haciendo ahora, ya después de que publica su artículo. Sin más, por el momento te envío un cordial saludo. Es que ayer me informó Jesús que le había enviado a la carta y ya aparece juez del Poder Judicial de México. Te damos doce horas de plazo para contestar. Lo que le plantee a Jesús es que le preguntara a Tim Golden lo que no nos ha respondido. Si él responde, le doy una entrevista después. Pero ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero que responda? Las preguntas que quisimos, ya que apareció de nuevo, porque se llevó seis meses. ¿Cómo a nosotros nos da? ¿Cuántas horas te da a ti? ¿Doce horas? Doce horas. Y él se llevó seis meses en contestar. ¿Qué le contestaste tú? La carta. Ahí va la respuesta. El día de ayer. Dice, estimado Tim Golden, hago una puntual respuesta a tu carta del 17 de julio pasado. Mencionas tu reportaje del 30 de enero de 2024, donde planteas la duda de si hubo dinero del narcotráfico en las campañas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y anuncias un nuevo trabajo sobre el mismo tema. Tu carta confirma que no hay pruebas ni evidencias contra el presidente López Obrador. Entonces, ¿por qué publicarlo? Afirmas que en los documentos y entrevistas que publicas, los agentes de la DEA nunca encontraron evidencias de primera mano de que el ahora presidente López Obrador aprobó o siquiera supo del dinero que según otras fuentes de la investigación, el cártel de Sinaloa contribuyó a su campaña electoral. Eso es lo que él dice, confirmando que no hay pruebas. Me pregunto si en tu reportaje no hay datos duros o testimonios directos que lo impliquen, ¿cuál es el valor periodístico o la intención de publicarlo? El presidente López Obrador te emplazó públicamente a responder a una serie de preguntas sobre tu trabajo. ¿Por qué no has respondido? Te recuerdo cuáles son las preguntas que te hizo el presidente de México y que siguen sin respuesta. Uno, ¿dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra del presidente? ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Eres periodista contratado por Propública o te pagan y cuánto por reportaje? ¿Te encargan la investigación o la propones? Cuatro, ¿quién te convenció de que era importante hacer el reportaje? Cinco, seis, ¿de dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fue de los de abajo, de los de en medio o de los de arriba. ¿Cuál fue tu criterio para escoger tus fuentes? Sí, además de los agentes o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? ¿Y a quién, México? ¿A quién consultaste? Aún falta tu respuesta. Tu reportaje ha dañado la imagen del gobierno y del presidente de México, por lo que resulta una obligación ética de tu parte aclarar al público todas las dudas y falsas acusaciones que surgieron a partir de su publicación. Con respecto al nuevo trabajo que vas a publicar, las preguntas que haces no le corresponden al presidente de la República responderlas, sino a la Fiscalía General de la República. Atentamente, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de presidencia. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Pero hacer un reportaje en enero, secundado por el New York Times, ya va mejorando mi inglés, ¿verdad? A la par que la señora Anabel Hernández hace lo mismo, teniendo todos como fuente principal a la DEA, es muy extraño porque todo esto se da en vísperas de las elecciones. Acuérdense que 15 días antes de la elección, Anabel Hernández publica un libro sin pruebas, de ningún tipo, acusándome de haber recibido dinero del grupo de Sinaloa, sin ninguna prueba de nada, mintiendo. ¿Qué periodismo es ese? ¿A qué intereses obedecen? ¿Quiénes son sus jefes? ¿Con quién trabajan? ¿Tienen al mismo tiempo la doble chaqueta de periodista y de agente? Es muy interesante el tema porque no es cualquier cosa es tratar de socavar la imagen, dañar el prestigio del presidente de México. No es Andrés Manuel, no es AMLO, es la investidura presidencial y al presidente de México se le debe de respetar. Desde luego, si hubiese pruebas, pues entonces sí acusarlo y pedir investigación y castigo todos los ciudadanos mexicanos o no, tenemos la obligación de combatir la corrupción y actuar con honestidad. Pero si no hay pruebas y son calumnias, fíjense que ahora con el caso de Ayotzinapa lo mismo, como me metí a indagar personalmente cómo estaba a desenmarañar todo, me encuentro para mi sorpresa un libro de Anabel Hernández que se llama La noche de Iguala y ahí ella sostiene de que la desaparición de los jóvenes tiene que ver con que se traficaba droga de Iguala a Estados Unidos en camiones que salían de Iguala. Esto según un informante que los muchachos al tomar uno de esos camiones se encuentran que tenía droga y entonces el capo mayor en ese entonces en Iguala que la señora Anabel dice que ni siquiera ha sido tocado nadie ha reparado en él eso sostiene en el libro ordena que le den un escarmiento a los jóvenes según el informante de la señora Anabel y como este capo mayor tenía el control de los militares de Iguala son los militares los que agarran a los muchachos y los llevan al batallón y que luego cuando se arma el escándalo estalla el escándalo el capo le dice a su informante de Anabel que se les había pasado la mano que él no quería que fuera tanto el escarmiento entonces estamos hablando a ella después es testigo en Estados Unidos y sostiene lo mismo para defender al juez de barandilla de Iguala que estaba esa noche al cual le dan asilo en Estados Unidos el departamento de justicia lo asilan porque él sostiene que los muchachos no estuvieron en la comandancia cuando hay otros informantes que dicen que sí que de ahí se los llevaron policías pero este juez pide asilo va de testigo la señora Anabel y autoridades del departamento de justicia de Estados Unidos le dan el asilo sosteniendo de que el operativo de desaparición de los jóvenes no pudo ser realizado por autoridades municipales ni por policías municipales ni por la banda que dominaba en ese entonces sino que fue lo más creíble factible el gobierno federal con policías federales se avientan ese juicio a partir de las declaraciones de la señora Anabel y le dan el asilo pero bueno mi pregunta es si es algo tan grave porque no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de la desaparición de los jóvenes y todos queremos conocer la verdad y saber dónde están porque ella no da a conocer la identidad de su informante o quién fue su informante porque no ayuda en eso este posible que posiblemente pudiera ser un detonante lo del habla de un quinto autobús que desapareció de la sí sí el GIE y su informe también sí 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 pero ese complemento de que fue el capo y por qué a ver quién es su informante bueno a mí me llamó la atención porque todas las acusaciones en contra mía son de informantes y no presentan ninguna prueba y mienten quién está detrás de esto pero además quién quiere en el caso de Iguala socavar a una institución que es importante para el Estado mexicano como el Ejército a quién le conviene y en mi caso a quién le conviene tener un presidente bajo sospecha débil nada más que todo eso este se tiene que ir aclarando y esto tiene que ver con venganzas cuando detienen a el general Cienfuegos y le pido al presidente Trump que nos mande el expediente porque no estamos hablando del general Cienfuegos no es el secretario de la defensa del gobierno de Peña de Peña Nieto secretario de la defensa que lo detienen es una institución no hablo del general Cienfuegos hablo de lo que representa y resulta que se pide el expediente nos mandan el expediente porque el presidente Trump tenía un trato respetuoso con nosotros y no hay pruebas la DEA fabricó todo una venganza contra el ejército y yo sostengo que fue porque el ejército no se subordinó porque hay un embajador de Estados Unidos en la época de Felipe Calderón que dice en los cables de Wikileaks que ellos desde la embajada daban órdenes a la Secretaría de Marina para actuar a la Secretaría de Marina de México y que además habían entrenado a los marinos mexicanos en el Comando Norte y como eso posiblemente no lo pudieron hacer con el ejército es más ese mismo embajador se quejaba y acusaba al ejército de no cooperar hasta yo esto fue cuando asesinaron a Beltrán Leiva que se atrevió incluso a hacerlo público el embajador puse en mi Twitter que respetara la soberanía del país que no abusara de la debilidad y de lo servil del presidente de México de ese entonces es muy interesante todo esto y hay que acabar con estas cosas porque no es nada más estar cuestionando el periodismo que hace ahora el proceso o el periodismo de Carmen Aristegui o del Reforma a nuestros camaradas del Reforma de Junco y Samarripa o del Universal no, no, no esto es un fenómeno mundial y es una manía que viene de lejos que desde afuera quieren dominar en países que somos libres que somos independientes imagínense cuánto nos ha costado históricamente ser una república soberana para que cualquiera venga como era antes e hicieran lo que les daba la gana por eso es interesante el tema hay que seguirlo en los dos meses que nos faltan vamos a seguir con Tim Golden y con Annabelle con los medios con New York Times todo, todo, todo vamos a revisar esto y ojalá y después que nos conteste Tim Golden lo invitamos aquí y hacemos la la entrevista pública así como vamos a hacer la entrevista con Nancy ¿cuánto vas a hacer? pues ya pues ya tiene y hay que decirle que cuando quiera venir que este que venga son este estas entrevistas y también aprovecho porque no todo es polémica aprovecho para decirle de que ya estamos preparando el homenaje que vamos a hacer en la mañanera a todos nuestros paisanos migrantes puede ser que ahí este se presente algo de la guela gueta pero este que se vayan preparando les vamos a avisar con tiempo que día va dedicado a ellos y estoy seguro que les va a gustar mucho el homenaje lo van a celebrar porque lo tienen muy 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 merecido este a ver si vamos a ponernos de tiempo un mes le ponemos de una vez este el día a ver estamos a 19 el 19 de de agosto que cae está bien ya 19 para que vayan reservando ya el tiempo paisanas paisanos nos vamos a poner de acuerdo vamos a poner de acuerdo porque les tenemos una sorpresa o sea va a estar bien el festival el homenaje para nuestros paisanos bueno vámonos a desayunar m a barra y e y e o tenemos esos y y oh Gracias por ver el video.